Sebastián, muy buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Buenas tardes, un saludo muy especial para todos. Bueno, nos alegra saludarlo. ¿Cómo están las cosas por estos días ya a puertas de la competencia? Focalizado en el tema de que ya el protocolo va marchando de la mejor manera y que ya hay luz verde, por supuesto, para la primera parte que tiene que ver con los entrenamientos individuales. Sí, muy contentos porque por lo menos ya hay algunos indicios de que se puede comenzar la liga. Para nosotros es muy importante contar con esas fechas. Es una ilusión para nosotros volver al campo, volver a competir. Y bueno, siempre llevamos ya casi tres meses entrenando acá en casa, cuidándonos y bueno, con muchas ansias de que pueda volver el fútbol. Sobre todo, Sebastián, porque era incierto el panorama, ¿no? Producto justamente de los contagios, de los niveles de la pandemia y demás. Y no se sabía hasta cuándo. Ya hay por lo menos esa idea de fechas, esa idea de regresar al campo de juego. Y eso es un aliciente, no hay duda, para terminar este último proceso virtual y ya estar en el campo de regreso justamente a las canchas. Sí, es un aliciente. Es muy importante ya tener sobre todo la luz verde de parte del gobierno con todos los protocolos que han diseñado. De parte de nosotros confiamos plenamente en todas las decisiones que están tomando y sabemos que no es fácil, es una situación nueva y tomar decisiones sobre situaciones nuevas no es fácil. Entonces, de parte de nosotros confiamos mucho en los protocolos, en lo que se está implementando para que podamos volver y bueno, esperemos que sea muy pronto y que podamos estar ahí otra vez compitiendo. En esta época de pandemia, Sebastián, seguramente hay algunas alteraciones. Por ejemplo, el tema del sueño, el tema de la alimentación, particularmente el sueño. Y lo he hablado con algunos jugadores del fútbol de Colombia que se ha alterado porque ustedes estaban acostumbrados, por ejemplo, el día de la competencia a levantarse un poco más tarde, a dormir un poco hasta más tarde justamente por la adrenalina y demás. ¿Ha pasado en el caso suyo algo? ¿Le ha pasado a sus compañeros? De pronto en esa charla que han tenido previa a cada entrenamiento virtual, ¿han dialogado de eso? Yo creo que sí. Nosotros, acá en los de Caldas, creo que en ese sentido se ha manejado muy bien. Hemos tratado de crear unos hábitos. Todas las mañanas entrenamos a la misma hora, intentamos entrenar a la misma hora que entrenábamos normalmente. Y el equipo ha aprovechado muy bien esos espacios que tenemos en las tardes para tener charlas con psicólogos, con nutricionistas. El mismo entrenador, el profe Boer, nos explicó en la parte teórica el modelo de juego, lo que él quiere con el equipo. Entonces, creo que en ese sentido el equipo ha aprovechado ese tiempo y nos ha servido. Creo que haya sido satisfactorio estos días en ese sentido. Y la última, Sebastián, ¿cómo se imagina el regreso a la competencia? En términos futbolísticos, en términos físicos, un poquito la posibilidad de volver justamente a la competencia, el nivel de cada uno de los jugadores, el tema colectivo, ¿qué va a primar? ¿Lo físico, el talento? Bueno, yo pienso que va a marcar diferencia lo físico, el estar bien preparado. Y no lo da a muestra los equipos en Europa, los equipos que han vuelto en España, en Italia, en Alemania, ahorita en Inglaterra también. Creo que hay equipos que uno los ve que se prepararon bien y que no han sentido esos dos, tres meses de para. Hay otros equipos que sí les han costado. Hay jugadores que... Un porcentaje grande de jugadores que se han lesionado. Entonces, yo creo que eso nos marca de que tenemos que estar en una muy buena condición, en prepararnos muy bien para prevenir todo ese tipo de situaciones y que no sea mucha la diferencia de nuestro estado antes del coronavirus con lo que se viene. Pues, Sebastián, queríamos saber la actualidad del conjunto Once Caldas, saludarlo y conocer un poco el panorama, su visión de la ya implementación del protocolo en el fútbol de Colombia. Un gran abrazo para todos y extensivo para la gente del conjunto Once Caldas. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo muy especial. Que estén muy bien. Gracias, Sebastián Hernández. Volante.